En el lugar fallecieron dos hombres, mientras que otros cuatro adultos y los dos menores de edad, de seis y siete años fueron llevados de emergencia a hospitales cercanos en ambulancia y vehículos particulares. La tercera víctima fatal falleció mientras era atendido en el hospital universitario. Durante la tarde de este domingo 9 de octubre, tres personas fueron ejecutadas y cinco más resultaron heridas tras un ataque a balazos ocurrido en la colonia Barrio Santa Isabel, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León. Primeras versiones apuntan a que el domicilio atacado es señalado como presunto punto de venta de droga, cuyo propietario sería un hombre que formaba parte del equipo ganador. Una de las personas que se encontraba en el sitio detalló que algunos de los hombres se encontraban en compañía de sus hijos, consumiendo bebidas alcohólicas en el parque mientras los niños jugaban fútbol. Por el lugar pasó un automóvil particular que repentinamente detuvo su marcha, en el interior viajaban cuatro sicarios, quienes abrieron fuego sin bajar del vehículo, impactando a varias personas, la fachada de una casa y un automóvil estacionado afuera de la misma. Elementos de la policía informaron que el ataque ocurrió en un domicilio ubicado entre las calles Isla Concepción e Isla Martínica, donde tres personas fueron localizadas sin vida por elementos de la policía de Monterrey. De acuerdo a la Subdirección de Investigación de Homicidios, aparentemente las víctimas se encontraban en una plaza pública, los responsables del ataque habrían huido en un vehículo color VG. Uno de los heridos fue identificado como Ricardo de 28 años de edad, quien fue trasladado por elementos de la Cruz Roja a un hospital de la localidad. En el lugar se localizaron al menos 20 casquillos de calibre 7.62. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones acudió al sitio para realizar los peritajes e investigaciones correspondientes.